¡Suscríbete! Coco, bueno, ya con los días que pasaron y luego de lo que fue toda la actividad del fin de semana, contanos cuál es el balance de la inauguración de Adrenalin Pro. Sí, la verdad que fue muy buena, si bien arrancamos el día un poco complicado con el tema de la lluvia, cuando amaneció el día nos queríamos morir porque, bueno, venía muchísima gente desde muchos kilómetros, desde lejos, digamos, gente que venía de La Pampa, de Chivilcoy, bueno. Bueno, hubo gente de Venado Torto que llegó después del mediodía cuando nosotros les avisamos que ya había mejorado el tiempo y que estábamos girando con pista normal, con sol, algunos arrancaron igual. Pero bueno, había que arrancar, tuvimos la posibilidad de girar con varios autos, importar, con varios, o sea, autos que normalmente uno no puede ver en la calle, son autos que ya de fábrica salen casi de competición, te diría, autos deportivos muy lindos, de alta gama. Y bueno, y la frutilla del potre que fue cuando giró Magui Vital en el Fórmula y lo que fue la experiencia TC que, bueno, tuvimos la posibilidad de llevar a varias personas que se sacaron el gusto de andar arriba de un primo de carretera. Bien. Más allá de lo que decías, de las condiciones climáticas, ¿se desarrolló todo con normalidad? ¿Fue como lo esperaban? Sí, por supuesto, lo único que tuvimos es que modificar un poquito el cronograma, porque bueno, arrancaba el evento, arrancaba a 9 y media de la mañana y la lluvia paró recién a las 11 y hasta que bueno, se secó la pista, tuvimos que esperar un poquito, atrasar un poquito todo y por ahí acortar algunas tandas. Pero bueno, se pudo girar con normalidad, la verdad que superamos las expectativas porque bueno, la gente que fue o que se arrimó, no solo que estaba contenta, sino también que empezó a llegar gente, misma de 9 de julio, que por ahí sentía girar el TC, que es un ruido único. Bueno, tuvimos que, algunas personas que no nos pudieron entrar, en la cual pedimos disculpas, porque bueno, ya había un protocolo armado, por eso, con anterioridad se inscribía la gente, pidiendo sus datos personales, y bueno, con todo el protocolo que nos había impuesto el municipio y la gente del Automoto Club. Así que bueno, hemos arrancado, ahora hay que tratar de poder continuar, o sea, las expectativas son buenas, porque después del evento llamó mucha gente también, que por ahí no se había enterado, no sabía, y que a medida que van viendo por redes sociales, fueron preguntando. Así que bueno, ahí estamos ya organizando el próximo evento, tratando de ponernos de acuerdo con la gente del autódromo, para ver si en fin de diciembre podemos hacerlo en el próximo evento. Bien. ¿Cómo fue recibido por las autoridades, tanto del Automoto Club como de la Municipalidad de 9 de julio? No, bien, muy bien, muy bien, la verdad que fue una buena onda, la primera vez que trabajamos en conjunto con la gente del Automoto Club, la verdad que son bárbaros, no se me han atendido de mi maravilla, ellos brindaron un servicio de cantina para la gente que fue, en la cual quedaron muy conformes porque pudieron recaudar, o sea, sabemos que el autódromo necesita tener actividad, que hace un tiempo que estaba un poco olvidado, pero bueno, ya están corriendo ya las categorías zonales, que se ha autorizado el automovilismo, de a poco es como que va encendiendo, y bueno, haberle sumado este evento, para ello era muy importante, tuvimos la posibilidad de hablar con Juan, que es su presidente, en lo cual nos manifestó su alegría, y que él mismo nos reconocía que no pensaba tener la reproducción, o sea, que es algo que es distinto a una carrera, ¿no? Claro. Esto, y que bueno, que los comentarios, más la gente, bueno, que fue muy bueno, y bueno, y la gente del municipio tuvimos la posibilidad de que, bueno, se acercó el intendente Mariano Barroso a la inauguración, tuve la posibilidad de llevarlo un par de vueltitas arriba del piolet tamaro, que bueno, quedó enloquecido, y bueno, nada, la verdad que hay que tratar de seguir así, haciendo las cosas bien, y bueno, siempre con el protocolo, con la reglamentación que nos han puesto, y ver si podemos, este, de ahora en el MAS, hacer dos eventos por mes, o sea, si viene en diciembre lo vamos a hacer uno solo, la idea es tratar para el evento biener, ir esperando, ¿no?, como se van dando las cosas, sobre todo con, con el tema del COVID y demás, esperemos que llegue esa vacuna, para que pueda concurrir gente, bueno, está bueno que en ese asociamiento también la gente pueda disfrutar del público normal, para que puedan disfrutar del día. Bien. Coco, la idea es inscribir a la gente antes, aguardar a que esté confirmada la fecha, o de qué manera se va a organizar la participación del público. Sí, igual que en el primer evento, nosotros tenemos gente trabajando permanentemente con, con un teléfono de contacto, más, más email, o sea, todas las redes sociales, la gente se inscribe, bueno, deja sus datos personales, y bueno, el día de la carrera, cuando, cuando llega, el día, perdón, el día de la carrera, cuando, cuando, cuando se llega a la capa de caritaciones, como instalamos en la entrada, en el ingreso, lo que, lo que indica el protocolo, o sea, tomar la temperatura, barbijo, el colincel, los datos personales, pagar el seguro del espectador, las personas que van a llegar, también, un seguro, aparte de una entidad que está adherida al automovilismo, así que, se hace todo normal, como si fuera una carrera, pero es un evento. Bien. Coco, felicitaciones a todos por el enorme trabajo que han realizado, y por supuesto, la radio queda a disposición para ir difundiendo las próximas fechas. No, la agradeció, soy yo, gracias a ustedes, que estuvieron permanentemente en contacto, nos mandaron, o sea, tenían un, un colega trabajando para ustedes ahí, y la verdad, se quedó todo el día. Así que, bueno, la agradeció, soy yo, agradecerle a la gente de Coco, que se acercó, bueno, a todos los que viajaron desde muy lejos, que tuvieron la posibilidad de, de comer, de disfrutar de este hermoso ambiente, bueno, obviamente, a toda la gente de Adrenalin Pro, que ha dado esta posibilidad también, tenemos un gran equipo, vamos a ver si, si podemos hacer que la gente se acostumbre a, a lo que es este evento, porque es muy bueno. Bien, muchísimas gracias, como siempre, que tengas buen día. Buen día, chau. Hasta luego. Bueno, el piloto pehuajense, Roberto Coco Falcón, un muy buen balance de lo que fue el lanzamiento oficial de Adrenalin Pro, en el Autódromo de 9 de Julio.